que me dice, contá un poco del nuevo pedal Hera de KSR, es un boost con EQ nuevo que acaba de sacar mi amigo Kyle Rhodes hace dos o tres días, si mal no recuerdo, no sé si el jueves salió, así que estamos así, ponerle tres días, déjenme, ya que estamos, que lo busco acá, y les comparto pantalla, así por lo menos los que no lo vieron saben de qué estamos hablando, aguantenme que vamos a buscar a KSR, Hera, vamos a entrar, me parece que lo mejor más que entrar a la página es, vamos a entrar a una foto, directamente, nada, vamos a entrar acá, déjenme que estoy buscando a ver cuál es el mejor lugar para entrar directamente, por ahí no está todavía, vamos a buscar una foto, derecho, y entramos a alguna foto y se los muestro de ahí, si esta foto, que la verdad está buenísima, vamos a ampliarla un poco ahora, ahí está, y aguanten que les comparto pantalla, ven de qué se trata, y ahí vamos, estoy buscando si tengo alguna tecla acá para compartir pantalla, y supongo que es esta, vamos a ver si anda, como estoy haciendo cosas por ahí, si, maravilloso, anda, espectacular, ahí pueden ver, el Hera de KSR, que la foto está hermosa encima, y es color blanco, la versión estándar del pedal, después como siempre KSR saca versiones de otros colores, pero el blanco es el estándar, que es, es un boost más EQ, y vos decís, pero no tenían el Eros, sí, exactamente, pero este es un boost más clásico, si querés, vamos a recapitular un poco, muchos habrán visto ya 200 demos del Eros, porque ya tiene unos años en el mercado, yo incluso también hice demos del Eros, y es un pedal que para mí es como el mejor booster que existe, ¿por qué? porque te recorta automáticamente ciertas frecuencias que hacen que tu guitarra, especialmente si tocas estilos que apuntan más hacia el metal, tu guitarra, y especialmente con distorsiones bajas, y drop tunings, y guitarras de 6 y 8, perdón, de 7 y 8 cuerdas, el sonido se enfoque completamente y suene todo súper definido, eso es lo que hace muy especial, o una de las cosas que hace muy especial al Eros de KSR, si bien esto es así, también sirve para otros estilos musicales, por ejemplo, tengo varios guitarristas que tocan covers, en bandas que hacen covers de Queen, y ellos usan, obviamente todos conocen a lo que hace Brian May, que a su amplificador le suma un treble booster, bueno, yo les dije, mira, vos podés probar con un treble booster, pero probá el Eros de KSR, y vas a ver que es algo muy parecido a lo que hace un treble booster, por las frecuencias, según como lo configures, las frecuencias que recorta, y tuve varios clientes que hacen covers de Queen, que lo probaron y dijeron, no, esto es increíble, y terminaron reemplazando todos sus treble boosters por el Eros de KSR, así que sirve mucho más que simplemente para metal, el Hera es a la vista igual que el Eros, salvo por el nombre, pero lo que tiene internamente es diferente, es un boost con EQ clásico, digamos, no te recorta frecuencias, sino lo que sería un clean boost, por eso es que eligieron el color blanco, básicamente como el color estándar, es un clean boost, con capacidad de ecualización, si querés, y todos los modos que tiene, etcétera, etcétera, clásico ejemplo, el RC Booster de Exotic Effects, bueno, este sería como un RC Booster super, pero super modificado y con 2 millones de opciones más, pero es el clásico clean boost, es el boost que todos conocemos, si el que no tiene nada de especial, básicamente, lo especial en este caso, es que tenés muchísimas opciones, es decir, te da una versatilidad muy superior a la que te da cualquier otro boost, y que es 100% transparente, como cualquier buen clean boost, llámese el RC Booster, puede ser el Katana Preamp de Kiri Electronics, y varios más que tienen estas características, entonces simplemente Kyle decidió sacar otro Booster más, que parece ser igual al Eros, pero, y es a la vista igual, salvo por el color y el nombre, pero internamente es muy diferente, para el que busca un Booster clásico, tenés el Gera, para el que busca un Booster como no hay ningún otro en el mercado, tenés el Eros, yo soy partidario más de usar el Eros, porque para Boosters clásicos tengo otras opciones, y por ahí si busco un Booster clásico no necesito tener tantas opciones como te ofrece el Gera, que tenés todos los switches de FAT, de clipping, etcétera, etcétera, que cuando yo busco un Booster clásico, busco algo más clásico, más simple, en el Eros está buenísimo tener todas esas opciones adicionales, porque estás trabajando con un Booster que es diferente a todo lo demás que vas a encontrar en el mercado, y por eso mucha gente, incluso guitarristas de renombre y súper conocidos en Youtube, youtubers súper conocidos, te van a decir que el mejor Booster de la historia es el Eros, y que el mejor preamplificador de pedal, en formato de pedal, preamplificador de guitarra en formato de pedal, es el Siris de KSR, si los diseños de Kyle son increíbles, así que ahí podés ver el nuevo Gera de KSR, que la verdad es espectacular, si buscas un Klimboost con 2 millones de opciones adicionales, así que después podés buscar más información al respecto, si te interesa ese pedal, porque la verdad como todo lo que hace Kyle con su compañía KSR, es increíble, a los que se preguntan por qué mi amplificador, bueno ahí no se ve, pero dice Rhodes, no dice KSR y es la misma marca, es porque antes se llamaba Rhodes Amplification, él es Kyle Rhodes y le había puesto Rhodes Amplification, le terminó cambiando el nombre a KSR porque le hizo quilombo a la gente de los teclados Rhodes, les querían hacer juicio porque estaban usando su nombre y Kyle le dijo, pero tu nombre era pelota, es mi apellido, por eso le puse Rhodes Amplification y para evitarse problemas legales, que yo lo hablé con él esto y es, el juicio podía salir para cualquier lado, lo podía ganar él, lo podían ganar los de los teclados Rhodes, entonces para evitar el problema dije cambio el nombre y le puso KSR, yo y me dijo, querés que te mande el panel como el tuyo para reemplazarlo y que diga KSR, le dije, no, ni en pedo, a mí me gusta que diga Rhodes, yo tengo una versión vintage, directamente, así que por eso lo conservo todo original el mío, si bien me podrías mandar él un panel KSR nuevo, prefiero tenerlo así, porque yo de hecho ahí se lo compré en 2012, cuando hacían poco tiempo, un par de años nada más que existía este amplificador, que hoy en día, 10 años después, para mí sigue siendo el mejor amplificador de la historia, por lo menos para mí, para el sonido que a mí me gusta, así que ahí te comenté un poco de KSR en general y especialmente del HERA, que es el nuevo booster o Clean Boost con bocha de opciones que te ofrece KSR.